¡Suscríbete! Bueno, pues muchos asuntos tenemos para usted esta mañana para informarle, para comentarlo, para estar siguiendo de cerca la pista de las informaciones y lo más relevante en México y a nivel internacional. Obviamente estaremos abordando el tema de la reunión ayer Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo fue? ¿Qué dijo López Obrador? ¿Cómo fue la escena? ¿Cómo se está leyendo este primer momento de encuentro entre el mandatario que se va y el mandatario que entrará en funciones hasta el próximo diciembre? Pero que al final de cuentas esta escena nos habla ya de una transición de gobierno en México. De eso hablaremos esta mañana ampliamente. Por supuesto, estaremos hablando ampliamente también de lo que ocurre en Puebla. Oiga, tremendo lo que pasó ayer, tremendo lo que se pone en evidencia, tremendas las denuncias que están de fraude en Puebla y de esto hablaremos esta mañana también. Así que bueno, un saludo a quienes han atendido nuestro enlace en Facebook Live. Este primer saludo e invitación para que nos acompañe a nuestro programa. Esta invitación tiene como propósito saludarle, darle los buenos días y desde luego invitarlo a nuestro portal Aristegui Noticias punto com. Que en un instante más iniciaremos con un resumen de noticias y lo demás que tenemos preparados para ustedes. Así que gracias por atender este saludo. Acá los esperamos. Estamos en el portal y aquí estamos en un momento más transmitiendo y empezando con este resumen de noticias. Bueno, pues esta mañana, esta mañana iniciamos, esta mañana iniciamos. Iniciamos con este fragmento a reserva de presentarle más adelante una recopilación más amplia. Este fragmento de lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador en este inicio de transición, una transición ordenada, es la palabra que se ha utilizado, una transición ordenada para efectos del cambio de gobierno. Y bueno, se reunió ayer en Palacio Nacional Peña Nieto con López Obrador para hablar de los ejes principales en materia de transición de un paso de gobierno al otro. Y bueno, lo que viene en México está pues a la vista. Y llegamos a la conclusión, a la propuesta del presidente Peña de iniciar el proceso de transición una vez que el tribunal electoral emita el fallo y me nombre presidente electo. En tanto, no exista este reconocimiento legal, no podríamos establecer una relación institucional como se desea. Vamos a ser respetuosos de las normas porque la norma es fondo. Y bueno, pues ayer por la noche el expresidente de la República, Vicente Fox, se suma a las voces críticas de López Obrador que, bueno, están reconociendo su triunfo, que están enviando mensajes, consejos y demás cuestiones. Entonces, tendremos también el mensaje de Vicente Fox a Andrés. Así le llama Fox a López Obrador en esta carta y video que dio a conocer ayer por la noche. Está claro lo que México quería, ansiaba un cambio. 53% de los mexicanos y mexicanas pusieron su futuro en las manos de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo. Si bien yo tenía otras preferencias electorales, el pueblo de México ha hablado de manera libre y democrática. El próximo presidente de la República es Andrés Manuel. ¡Felicidades, Andrés! Pues quien lo dijera, el felicidades Andrés de Vicente Fox a López Obrador, su acérrimo adversario político. Bueno, en este contexto está enviando este mensaje, un fragmento de él, y más adelante le contaremos más de lo que dice el expresidente. Está el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que también envía este mensaje a López Obrador. Y esperemos que el nuevo gobierno federal equite la protección que hoy tiene César Duarte, la protección que le ha brindado Peña Nieto y la actual Procuraduría General de la República. Y también esperamos del nuevo gobierno un mejor trato en recursos federales para Chihuahua. Y bueno, pues la noticia de que Mike Pompeo viene a México, y quién mejor que Jesús Esquivel que nos cuente el alcance de este anuncio. Buenos días, Jesús, te saludo. Carmen, buenos días, y ojalá Vicente Fox recuerde que se puede quedar sin su atención. Bueno, en su saludo, Andrés Manuel. Bueno, es una de las promesas de campaña, ¿no? Vamos a ver. Sí, pero vamos a ver si no llora el expresidente mexicano y se declara pobre, si le quitan esa atención inmerecida de mi parte, sobre todo para él. Y bueno, Carmen, los cambios en Washington respecto a la relación con México se siguen suscitando y de manera sorpresiva el acercamiento del presidente Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador parece ya inminente en la noche de ayer a través de Heather Nauret, la portavoz del Departamento de Estado. Se anunció que el titular de esta dependencia, Mike Pompeo, estará en México el 13 de julio para reunirse con López Obrador, el eterno aprendiz de canciller Luis Gregaray y Enrique Peña Nieto. Pero, Carmen, te voy a leer lo que dice el comunicado y creo que es ahí donde se entiende que Donald Trump ya vio por fin y terminada la relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Dice que el secretario hablará sobre la continua cooperación entre Estados Unidos y México con la administración de Peña Nieto a través de la transición. A través de la transición, repito, Carmen, Estados Unidos espera trabajar de manera cercana con el presidente electo López Obrador para continuar fortaleciendo la relación Estados Unidos-México después de que la nueva administración tome el cargo el primero de diciembre. Y bueno, entre los temas a trabajar, el Departamento de Estado dice que Pompeo pues va a discutir el tema del combate al crimen transnacional y la epidemia del consumo de opiáceos en Estados Unidos, los esfuerzos para aumentar el comercio, frenar la migración irregular y administrar la frontera compartida. No olvidemos que además de pitonizo, Donald Trump dijo que ya habló con López Obrador de un acuerdo bilateral de comercio, Carmen, y pues creo que la presencia de Pompeo en nuestro país el 13 de julio será interesante, sobre todo porque se sabe también, y no lo dice el comunicado, que Pompeo va con una invitación a Andrés Manuel López Obrador para que visite Washington o cualquier otro punto de los Estados Unidos y reunirse con Trump como presidente electo. Se habla a su vez también el secretario de Estado de este gobierno, pues lleva una serie de nombres para discutir con López Obrador respecto a quién podría ser el embajador de Estados Unidos en nuestro país, tomando en cuenta que, bueno, ya se había hablado de un empresario, Ed Whitacre, a quien el eterno aprendiz de canciller se apresuró a darle el beneplácito desde marzo y que estaba contemplado para ajustarse a un gobierno peñanietista. No con el de López Obrador. De ahí que desde que se diera a conocer el beneplácito apresurado del eterno aprendiz de canciller al empresario, Donald Trump se resistió a enviar este nombre al Senado del Congreso Federal de su país para que fuera ratificado. Vamos a ver qué ocurre en esta reunión. Yo insisto, Carmen, hay que tomarse con un granito de sal este coqueteo de Donald Trump porque conforme se acerquen las elecciones federales de noviembre, México volverá a ser su piñata favorita por cuestiones político-electorales y los mexicanos seremos víctimas de otros ataques. Pues todo eso es lo que estaremos viendo. Veremos cómo es el tipo de relación entre Trump y López Obrador. Por lo pronto es terzo el primer acercamiento. Vamos a ver el encuentro con Pompeo y todo lo que nos has contado esta mañana. Y bueno, lo que viene desde luego es un tema crucial y fundamental para el propio López Obrador, cómo va a ser su postura. Él en diferentes momentos de la campaña electoral, recordarás, Jesús Esquivel, bueno, dijo que, bueno, no quería confrontaciones y que le haría entender, apela al entendimiento López Obrador a Donald Trump de la postura de México. Sí, y bueno, creo que debe ser bastante pragmático el presidente electo de México en donarse. Ya lo conocemos, Carmen, cómo se les dice, cambia de posición, irascible que este también, pues comparte ese carácter con el presidente electo de nuestro país y cómo, pues, como pulirelacionista y experto, pues le encanta ir en contracorriente de muchas políticas de su partido, el republicano. Así es que, pues ya nadie habla de que Andrés Manuel sea para los Estados Unidos una amenaza para los intereses, perdón, económicos de Estados Unidos una amenaza que vaya a emular a Hugo Chávez, el venezolano, al cubano Fidel Castro, y ahora todo es amor y paz, mi querida Carmen. Pero no sé si tú interpretas de la misma manera que yo, el comunicado del Departamento de Estado, respecto a las relaciones, faltan cinco meses todavía para que se vaya Peña Nieto y el Departamento de Estado, y vuelvo a leer la frase porque me parece. El secretario hablará sobre la continua cooperación entre Estados Unidos y México con la administración de Peña Nieto a través de la transición. Creo que está muy claro, ¿no te parece? Pues ahí estamos, sí, hay un hecho de facto, hay una situación de facto, quiero decir, donde López Obrador desde luego toma la centralidad de la atención pública, aunque también hay que decir que ha insistido en estas últimas horas en el tema de que respeta la autoridad actual y tiene su interpretación también el hecho de que haya anunciado una nueva gira por toda la República, esta idea de que en tanto Peña cierra su mandato ordenadamente y entrega en los tiempos legales el gobierno de la República, que será hasta diciembre, bueno, pues en tanto eso ocurre, pues López Obrador va de regreso al trote, ¿no? Va a hacer un recorrido por la República, según ha anunciado, y se entiende que es una manera de que Peña Nieto concluya su gestión gubernamental, pero lo que es un hecho, pues es que ya la situación real es que la centralidad total la tiene López Obrador. Sí, creo que corresponde al espíritu democrático de nuestro país, que Andrés Manuel López Obrador se maneja así, pero yo lo decía por el hecho de que desde el extranjero Donald Trump ya no mira a sus amigos, al eterno aprendiz. No, pues claramente el interlocutor es López Obrador, que era clarísimo, ¿sí? Sí, por eso te decía, a través de la transición, o sea, las relaciones que siguen para los próximos cinco meses no van a ser con Peña Nieto, sino van a ser a través de la transición. Así lo dice el Departamento de Estado. Es una observación puntual, la tuya, indiscutible Jesús, y desde luego ya puso ahí el eje de la relación México-Estados Unidos el propio Donald Trump. Así que, bueno, pues iremos viendo cómo se dan las cosas y cómo se da esta visita de el señor Pompeo a nuestro país. Sí, y hay que estar muy pendientes del anuncio de cuándo se van a reunir Trump y Andrés Manuel López Obrador como presidente electo. ¿Te imaginas la foto? Yo creo que sería más significativa que la de ayer. No, pues las dos son significativas, ¿no crees? Cada una a su manera. Cada una a su manera. Cada una a su manera, pero yo creo que por lo que ha representado Trump en los últimos meses para México, los efectos económicos, las sanciones comerciales, los ataques a la migración. Y a México mismo. Sí, por eso, y llegando Andrés Manuel con una posición pragmática y no de tantas visitas a la Casa Blanca como hiciera el eterno aprendiz de canciller. Hay que ver si este logra por lo menos mantener su amistad con Jared Kushner, que a lo mejor lo vemos al yerno de Trump visitando Malinaco, en esa mansión que me parece sigue siendo un monumento de burla a la pobreza. Pues ahí está todo esto Jesús Esquivel que forma parte del sexenio de Enrique Peña Nieto, mansiones incluidas. Y la pregunta que está en el horizonte, ¿qué es lo que va a hacer López Obrador cuando llegue ya formalmente al gobierno de México, cuando tome ya el control y ejerce el mandato que en las urnas le han dado millones de mexicanos? Ayer, bueno, pues estuvimos viendo con mucha atención la conferencia de prensa que dio saliendo de la reunión en Palacio Nacional con Enrique Peña Nieto. Hay cosas que analizar, hay cosas que plantear, hay cosas que revisar, discutir. Y bueno, pues estamos viendo estos primeros momentos de la llegada al poder de López Obrador después de décadas de una batalla por obtener el poder por la vía pacífica. Y bueno, pues ha sucedido este domingo de una forma pues impresionante en términos de volumen de votos y de apoyo a López Obrador. Ahora lo que estamos viendo son estos primeros pasos. Esto que se entiende está mandando señales de transición de terciopelo para no asustar a los mercados, para no parar los pelos de punta, para no generar expectativas de riesgo. Y bueno, pues va en ese sentido haciendo cosas como las de ayer, donde fue pues eso, muy terzo el encuentro, muy amistoso. Bueno, algunos incluso podríamos sorprendernos del gesto, el guiño que reitera López Obrador a Peña Nieto sobre el tema de que este presidente, en pocas palabras, se portó bien en el tema electoral, cosa que bueno, habríamos de discutir, habríamos de discutir si Peña Nieto tuvo o no que ver con todo lo que ocurrió y que fue documentado por diferentes organizaciones ciudadanas en términos de la intervención electoral, la compra, coacción del voto, las despensas, los 20 millones de pesos que se encontraron en una camioneta aquí en la Ciudad de México a punto de llegar al PRI nacional en Buenavista. Bueno, a ver, también tendremos que hacernos cargo de lo que significa una transición de terciopelo, pero no se puede dejar de hablar y de decir en términos de una realidad mexicana cosas como esta. Pero en fin, es parte de lo que está eligiendo López Obrador como una opción para transitar suavemente hacia el gobierno de la República una vez que ha obtenido el poder de una manera contundente. Un último apunte, Carmen, mira los contrastes. Cuando Pompeo asumió el puesto de secretario de Estado, el primero que corrió a Washington para verlo fue el eterno aprendiz de canciller Luis Videgaray. Cuando empezó la presidencia Trump, habló incluso de enviar a gente a México para combatir los problemas como el crimen organizado, porque veía incapaz al gobierno de Peña Nieto de hacerlo. Ahora manda a su hombre de confianza a México a reunirse con Andrés Manuel López Obrador antes de que esta venga a Estados Unidos y ofrecerle una invitación para hacerlo. Y no está enviando a nadie para ayudar a México. Al contrario, vaticina una buena relación y está dispuesto a cooperar. Algo que, insisto, hay que tomárselo con un granito de sal. Pues ahí está el granito de sal que dejas, Jesús Esquivel. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí para informarlo y para comentarlo esta mañana. Gracias, Jesús. Un abrazo y seguimos al habla. Carmen, buenos días. Buenos días a Jesús Esquivel, colega corresponsal de la revista Proceso y esta presencia fundamental en este espacio de noticias en vivo. Son las 8.26 en el tiempo el Centro de la República Mexicana. Está el comunicado que emitió la Cancillería Mexicana diciendo que el objetivo de la reunión con Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Michael Pompeo, a México, el objetivo es trabajar en temas de la relación bilateral en sus diferentes aspectos, incluyendo migratorio, comercial, seguridad y cooperación para el desarrollo. Y habla de esta visita próxima para el 13 de julio, que va a estar en la Ciudad de México, Pompeo, donde se reunirá con el presidente Enrique Peña Nieto, con Videgaray, y con el ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador. El objetivo de la reunión es trabajar en temas de la relación bilateral en sus diferentes aspectos, incluyendo el migratorio, comercial, seguridad y cooperación para el desarrollo, es lo que se destaca en este brevísimo comunicado de prensa. Bueno, son las 8 de la mañana con 27 minutos, cerramos aquí nuestra alerta con Facebook Live, yo pensé que ya habíamos despedido a Facebook Live, pero no, lo hemos despedido y seguimos aquí, así que bueno, pues un saludo a quienes se enlazaron en este momento, y desde luego nuestra invitación a que continúe con nosotros, estamos en www.aristeguinoticias.com, aquí nos encuentra, aquí estamos transmitiendo en vivo online, y bueno, vamos a hablar de Puebla, vamos a hablar de Puebla en serio, porque estamos viendo cosas muy graves en este estado de la República Mexicana, lo que ayer sucedió es verdaderamente inenarrable, bueno, sí, hay que narrarlo, en todo caso, hay que recuperar el trabajo de nuestros colegas periodistas poblanos, que han hecho una cobertura muy importante en las horas de ayer y hoy, así que hablemos de Puebla, hablemos de Puebla que se enciende, simpatizantes de Morena denunciaron el hallazgo de un centro de operación, o presunto centro de operación electoral a favor de la candidata Marta Erika Alonso, que es candidata del Frente encabezado por el Partido Acción Nacional, esta situación que se vivió en un hotel de la capital poblana, esta situación que, bueno, pues se fue desbordando y que, bueno, pues nos muestra todo, parece indicar una mapachera, como se conocería en el argot típico del tema electoral en México, bueno, qué situación esta de la que hablaremos esta mañana, así que gracias a los que se quedaron esta mañana en la parte inicial en Facebook Live, y si está ahí, bueno, pues lo invito ahora al portal, a este www.aristeguinoticias.com, acá seguimos y acá los esperamos.